Los motivos de reuniones y todo en este fin de año es justamente esto de la ley agroforestal y era bastante más importante en lo que estaba pasando con el clima, la seca que se venía prolongando al oeste de Huinka, suroeste, en Villa Huidobro, los vientos fuertísimos que hubo, hubo voladuras de campo, el Consejo de Suelo también estuvo tratando de recabar información que estaba pasando, si los lotes que se estaban volando eran por sobrepastoreo, por malas labranzas y bueno, yo comentaba recién fuera de cámara, se han terminado volando lotes de años de agricultura, en directa, sin pisos de vaca y estos vientos tan fuertes y tan calientes han penetrado por debajo de las coberturas, las han levantado y han volado los lotes, así que fue un año final difícil, esta lluvia fue una bendición en ese sentido y hay pronóstico de más agua, espero que no venga tormenta fuerte tampoco, pero propone por lo menos una cosecha huesa bastante interesante y terminamos con una cosecha fina discreta, digamos, no fue un super éxito pero fue una buena cosecha fina, los trigos, los rindes estuvieron digamos por el promedio entre 2000 y 2500 kilos de rinde y de muy buena calidad, lo cual hace que aquellos productores que hacen la rotación anual con cosecha fina han tenido una buena oportunidad de venta de trigo también, así que en ese sentido venimos tratando de equilibrar la balanza. ¿En la ganadería se mantiene el stock ganadero en departamentos de la roca? En la ganadería acabamos de terminar la campaña de vacunación de Aftosa la semana pasada, estamos muy bien con respecto al mismo periodo del año pasado, estamos un poquitín por encima, muy poca hacienda, se puede considerar que estamos iguales, y lo que yo veo también que ha cambiado un poquito el rumbo de la exportación, si bien no ha marcado tendencia todavía, pero ya se ve que el novillo el precio de la exportación lo traccionó un poco hacia arriba por sí solo, así que, y esa tendencia entiendo que en el 2019 se va a mantener también. Es una buena decisión, digamos, para el 2019. Sí, sí, fue tranquilo, no es nada para festejar, digamos, pero la verdad que la tendencia de a poco se nota que el productor novillero va siempre escalando de a 5 o 10 kilos para arriba, y eso lo tracciona solamente el precio, así que, yo creo que hubo muchas cosas este año, sobre todo en la parte política, económica, el país estuvo bastante complicado, el sector, por ejemplo, de autotransporte, de camiones, estuvo un lapso importante de tiempo sin viajar, eso afectó también, ahora la cosecha fina también colaboró un poquito a mejorar eso, y esperan con ansia la cosecha gruesa, así que siempre ponemos una fichita para que el 2019 sea un poquito mejor.